Bien, pues si estamos, me vais a permitir que comience por una denuncia, una denuncia en el sentido de que, como ustedes bien saben, el Gobierno de Navarra ha traído al Parlamento, en este caso el plan de discapacidad, pero también anteriormente el plan gestor de residuos de Navarra, con arreglo al artículo 201 del reglamento de la Cámara, para que teóricamente los grupos parlamentarios podamos aportar nuestros puntos de vista con enmiendas o sugerencias que puedan incorporarse a ese plan, nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que esos planes han venido al Parlamento sin el preceptivo acuerdo del Gobierno de Navarra y, por tanto, esos planes a día de hoy no se pueden tramitar. Yo no sé si eso forma parte de una estrategia de dilación de estos debates, que desde luego son importantes para la ciudadanía en el contexto preelectoral el que nos encontramos, para que el Gobierno nos encuentre posiblemente con algunas sorpresas, pero yo quiero denunciar que este tipo de actitudes, que desde luego el Gobierno conoce muchísimo mejor que nadie cuáles son las fórmulas para presentar adecuadamente la documentación en el Parlamento, yo creo que con este tipo de actitudes lo que estamos es ante una falta de respeto del Parlamento y una falta de respeto a los propios ciudadanos a los que representa este Parlamento. Como digo, no sé cómo va a actuar el Gobierno de cara a los próximos días para subsonar esta deficiencia, pero mucho me temo que estamos, como he dicho antes, ante una estrategia de dilación en dos asuntos, como son la discapacidad o el medioambiente, con el plan gestor de residuos, que desde luego para el Partido Socialista entendemos que son elementos importantes y debates importantes que a la vista está que se sustraen del propio debate y me parece, como digo, que no corresponde a un Gobierno que había dicho que su intención era abrir esos planes al conjunto de la sociedad y de la ciudadanía. A partir de aquí, con esta denuncia, me pongo a vuestra disposición para cuantas preguntas estiméis oportunas. Nosotros nos vamos a abstener en la toma en consideración de esa proposición porque entendemos que es un debate que acaba ya prácticamente de cerrarse y, por tanto, es reabrir un debate que para nosotros está suficientemente debatido, valga la redundancia. Además, debatido en dos etapas, una en el propio debate de la ley foral de policías que presentó el Grupo Socialista y una segunda parte con algunas correcciones que se hicieron dentro de los presupuestos generales de Navarra. Por tanto, con esa perspectiva, como digo, la postura de nuestro partido será la de la abstención para que, si el Gobierno tiene a bien entrar en el debate, pues sea el propio Gobierno quien fuerce o no posibles modificaciones. Creo que lo que está encima de la mesa son reivindicaciones que corresponden básicamente a la negociación entre los policías y el Gobierno, el poderlos cerrar. Todos somos conscientes de que esa relación entre Gobierno y sindicatos de la policía o policías forales no es la que nos gustaría y vienen dilatando posibles acuerdos prácticamente de 11 años a esta parte. No han sido capaces de ponerse de acuerdo en torno a muchas de las cuestiones que recoge la ley y, por tanto, como digo, nosotros nos abstendremos. Eso sí, nos abstendremos diciéndole al Gobierno que lo que vamos a hacer es exigirle que cumpla plenamente la ley que recientemente aprobó el Parlamento de Navarra, porque lo que toca ahora es cumplir fielmente los requerimientos que la ley marca y que, como digo, fue aprobada por este Parlamento hace escasos dos meses. Bueno, pues todos estamos siendo testigos de que no solo la derecha, sino también el nacionalismo se está fragmentando. En fin, las diferencias ideológicas saltan a la vista. Pero no podemos decir sino que respetamos todas aquellas opciones políticas que quieran jugar dentro del Estado de Derecho y con las reglas de juego que tiene marcadas la democracia. Por tanto, damos la bienvenida a todos aquellos que quieran participar en política democráticamente y estamos a la expectativa de conocer realmente cuál es el sustrato de fondo de este nuevo partido de derecha navarra y española, que el nombre es muy sugerente, pero ahora hay que ver cuál es el contenido real de ese nuevo partido. Bueno, nosotros ya hemos dicho que bienvenidas sean las rectificaciones y de lo que se trata en el fondo es de dar a la Universidad Pública de Navarra la relevancia y la importancia que realmente tiene que tener. También hemos dicho desde el Partido Socialista que para nosotros la Universidad Pública es una pieza fundamental en todo lo que ha de ser la construcción del nuevo futuro de la comunidad foral de Navarra y, por tanto, si nosotros estuviésemos en el Gobierno, pues no estaríamos discutiendo de esto porque la Universidad hubiese tenido el papel de importancia y de relevancia que otros le quieren negar, quizá porque son partidarios de defender otras opciones desde el ámbito privado. Son dos modelos claramente diferentes en la izquierda y en la derecha en Navarra y en España y nosotros desde luego apostamos tanto en educación como en la propia sanidad por modelos desde luego públicos, que desde lo público somos conscientes de que se pueden conseguir modelos de calidad contrastada y ahí precisamente es donde va a estar trabajando día a día el Partido Socialista de Navarra.